Tener una mascota en casa representa una gran responsabilidad y cuidados sanitarios con ella para prevenir enfermedades o infecciones como la rabia. De esta manera en Ecatepec se conmemoró el Día Mundial contra la Rabia a través del foro La Atención Médica y Prevención de la Rabia para las Personas Expuestas al Virus. Durante el evento celebrado en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec el presidente municipal Indalecio Ríos Velásquez destacó que en la entidad existen 200.000 perros es decir, uno por cada siete habitantes, cuando en el 2005 era uno por cada cuatro representando 150.000 caninos menos. Que tomen conciencia, que tomen conciencia que los que tienen mascotas deben de tomar conciencia más que todo para que se acabe la rabia y los perros no sufran porque hay mucho perro que anda en la calle sin vacunar y que no los echen a la calle más que todo porque así es de verdad que aquí a nosotros nos falta mucha cultura mucha cultura y nos falta de verdad que nos expliquen yo creo que con palitos para que entiendamos que los perros no son mascotas, no son juguetes y cuando alguien tiene un perro es para que lo tenga y lo cuide y lo proteja como si fuera un niño. De acuerdo a la Dirección de Salud Municipal en Ecatepec, no se han registrado casos de rabia debido a las campañas de vacunación en las que se han aplicado más de 15.000 vacunas. Para celebrar esta fecha, se instalaron tres puntos de vacunación y esterilización ubicados en las colonias Ruiz Cortines, Bulevares y Ciudad Cuauhtémoc. Por algún accidente no vayan a morder o algo así, ya están vacunados, no corren peligro y aparte no se enferman. Para el caso de 2011, en el caso particular de Ecatepec no tenemos reportes, hay lesionados pues en el sentido de que hay ataques de perros con los ciudadanos comunes, pero no se ha detectado en el caso de ellos el que exista o esté en el ambiente del virus de la rabia aquí en Ecatepec. La Organización Mundial de la Salud señala que la rabia mata a 55.000 personas al año a nivel mundial, lo que significa en promedio una muerte cada 10 minutos. La Organización Mundial de la Salud.